La Maestra Delfina Con un calor humano que es muy fuerte, que no distingue a la gente Por supuesto que la tiene el caminar y el estar de la mano con la gente El conocer más que nada las necesidades que tiene el Estado de México Es más que suficiente para que tenga ella esa experiencia Ella ha estado en el Estado de México a raíz de suelo y desde algunas otras posiciones Pero siempre ha estado con las y los mexiquenses